chup 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 y voy a aplicar por aquí toda tu carita si quieres que use alguno de estos tonos todos los colores son muy bonitos a ver, cierra tu ojito eso es pero lo más bonito es el color es un labial en color rosa te lo aplico con la cara con la cara con la cara hola como estas ay me da mucho gusto verte ya tenia algunos dias que no te veia como? ah que que es esto? si es mi cosmetiquera pero es una cosmetiquera distinta digamos que es una cosmetiquera especial es de papel de papel quieres verla? mira quiero que la veas de cerquita es demasiado linda verdad? si quieres la puedo usar contigo de hecho yo me acabo de maquillar crees que no sirve? no claro que si sirve este papel pero te da el mismo resultado que el maquillaje normal si quieres pruebo contigo dentro tengo muchos productos que te van a gustar lo intentamos ok veo que traes tu carita super limpia cierto? perfecto entonces voy a irme directo al maquillaje por aqui tengo esta diadema que me puede ayudar a sostener tu cabello y tambien tengo este moño te gusta mas el moño claro sin problema te lo pongo voy a recoger tu cabellito vale? entonces a ver lo voy a poner por aqui eso es listo ay se te ve super lindo por cierto por cierto tengo una bebida refrescante por si se te antoja tomar algo te la voy a dejar aqui en la mesita vale? toma bueno a ver si bien es cierto no traes nada de maquillaje creo que tu carita necesita una poquita de hidratacion va? asi que por eso te voy a poner esta mascarilla es de no se si es de aguacate o de pepino vas a sentir tu carita super fresca y relajada vale? ok a ver vamos a colocarla con mucho cuidado por aqui eso es a ver ya que la acomodo bien listo muy bien corazón ahora voy a tomar esta crema facial hidratante 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 skin care voy a tomar una poquita hidratante y voy a aplicar por aqui por aqui tu carita eso eso listo huele muy rico verdad? Cuando quieras, bueno, la puedes usar, vale Ok, ya que el producto se absorbió en tu hermosa carita Es turno de comenzar con la base de maquillaje Yo creo que este tono le queda perfecto a tu color de piel ¿Qué opinas? Yo digo que sí Ok Entonces te voy a poner unas cuantas gotitas Pero para poder aplicarte la base necesito mi esponja Esta es mi Beauty Blender Beauty Blender, Beauty Blender, Beauty Blender, Beauty Blender ¿Te gusta el color? Sí, ¿verdad? Es muy linda Bueno, con esta esponja súper suave Voy a aplicar la base, ok Muy bien, deja que la aplique por aquí A toquecitos, 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 toquecitos listo y ahora necesito necesito corregir un poquito tus ojeras no, no es que tengas muchas realmente tienes muy poquitas pero traje esta paleta de correctores y también tiene bronceador así que con esta brocha tomaré este tono y lo voy a aplicar aquí abajita en tus ojeras eso es listo, solo muy poquito y ahora con mi esponja voy a difuminar a ver que hermosa ahora con esta otra brocha que es un poquito más grande bueno más bien más ancha que esta voy a aplicarte bronceador en tu carita a ver primero de este lado eso es este color te queda muy bonito y ahora voy a difuminar me encanta muy bien ahora voy a pasar a hacer tus sombras si para eso tengo dos paletitas que enseñarte la primera es muy muy bonita porque es super chiquita y práctica si me cabe en todos lados y esta es su brocha mira quiero que observes muy bien esta paleta y me dices si quieres que use alguno de estos tonos todos los colores son muy bonitos y claro también tienes un espejo bueno tú me dices y te muestro la segunda que también te va a gustar mucho es esta ya sé esos colores también son muy lindos por la parte de arriba tengo tonos vibrantes y por la parte de abajo pues ya más más neutrales y justo aquí está su brochita si es muy muy suavecita entonces cuéntame cuál de las dos paletas quisieras que usara contigo esta vez porque claro puede haber una segunda tercera o cuarto quinto sexta séptima o décima u octava ya me perdí la cuenta pero bueno lo que quiero decir es que puede haber muchas veces en las que yo te maquille con mi maquillaje de papel sí claro sin problema entonces quieres esta muy bien bueno te voy a aplicar primero este tono café que va a ser mi color de transición ok quiero que cierres tus párpados gracias bueno más bien que cierres tus ojitos eso es voy a poner aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí listo con esta sombra color beige voy a difuminar el tono café que te puse ok a ver vamos a ver ay pero que bonitas sombras se difuminan super bien listo ahora yo creo que voy a tomar un color de la otra paleta de la mini 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 paleta voy a elegir el color rosa más bajito lo que es como un coral 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 y a este le voy a poner una poquita de babita para que el color se pegue mejor a ver cierra tuquito eso es listo me encanta bueno ya tengo tus sombras ahora te voy a poner máscara de pestañas tengo unas pestañas falsas que tal vez te van a gustar esta es máscara de pestañas obviamente es en color negro bueno entonces voy a abrirla y te la voy a aplicar ok quiero que mires hacia arriba eso es a ver voy a comenzar a escuchar tu pestañita con esta máscara de pestañas tus pestañitas se verán todavía más hermosas de lo que ya son listo bueno en lo que se seca la máscara de pestañas para ponerte pestañas falsas que mira son las que tengo aquí están muy lindas ¿verdad? sí a mí me gustan bastante para ti en lo que se secan voy a elegir este blush para ti para ti para ti para ti sí sabía que te iba a gustar porque es en color rosa también tiene su espejo tiene su esponjita y obviamente el producto es en color rosa con esta brochita voy a tomar solo un poquito y lo voy a aplicar por este lado de tu mejillita primero aquí 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 luego por aquí por acá por acá por acá por acá muy bien Ahora sí ha llegado el turno de las pestañas falsas Son un poco largas pero yo creo que se te van a ver bonitas ¿Quieres que probemos? Te las aplico, te las aplico, te las aplico, te las aplico Bien, no te preocupes que estas ya traen pegamento Ok, a ver, déjala, pongo aquí Muy bien Y ahora ya que saqué la otra te la voy a poner por acá Super A ver, ¿qué es lo que me falta? Pestañas, sombra Ay, creo que ya tienes todo Uy, si es cierto, te falta el labial Tienes mucha razón, mira Yo sé que este labial te va a encantar Porque combina con tu blush Y combina con las sombras Que te he puesto Así es, la presentación es muy muy bonita Pero lo más bonito es El color Es un labial en color rosa Te lo aplico Super bien Listo Te lo voy a aplicar Muy bien Mi corazón de melón De melón, de melón, de melón, de melón Ahora te voy a prestar un espejo Para que puedas ver El resultado final De tu maquillaje Ya sé Es demasiado bonito este espejo, ¿verdad? Muy bien Entonces quiero que te mires Y me digas Que te parece El maquillaje Que te hice Con Estos productos De papel ¿Te gustó? Ya viste que sí funciona Y bueno Ya sabes que Las veces que quieras Venir Conmigo A que te maquille Usando Mi maquillaje De papel Puedes venir Sin problema Las veces que quieras A la hora que quieras Yo siempre voy a estar aquí Para ti 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 Te quiero mucho Nos vemos muy pronto Bye bye ¡Gracias!